El gobierno nacional presentó su programa fiscal financiero 2021 que plantea cuatro desafíos para reactivar y estabilizar la economía en el país. El presidente del estado, Luis Arce, reapareció este jueves en la Casa Grande del Pueblo para afirmar que la economía boliviana logrará un crecimiento del 4.4% hasta fines de diciembre y aseguró el déficit fiscal se reducirá al 9.7%. Arce aseguró que en esta gestión la inversión pública será de 4.000 millones de dólares. Durante el acto en el que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia firmaron este jueves el programa fiscal financiero 2021 para reactivar y estabilizar la economía nacional. En los pasados años de los gobiernos neoliberales e inclusive el pasado gobierno de facto que estuvo desde noviembre de 2019 donde se firmaban acuerdos con el Fondo Monetario Internacional a ocultas del pueblo boliviano sin mostrar y sin revelar las verdaderas intenciones que se tenían acabó con el gobierno del movimiento al socialismo. Claro que lograr un 4.4 positivo de crecimiento en la gestión 2021 significa pues un levantamiento, una recuperación muy rápida de la economía que es por supuesto basada fundamentalmente en la participación del Estado con medidas de política económica que están enterrando en definitiva el intento de aplicación del modelo neoliberal que se estuvo haciendo desde noviembre de 2019. En su discurso Arce Catacora volvió a lanzar sus dardos contra la gestión de la expresidenta Yanine Áñez y dijo que hubo manejo irresponsable que afectó a la economía de los bolivianos. Tenemos que reconstruir la economía que no fue cuidada por un gobierno de facto que tenía absolutamente claro otros intereses individuales, personales, grupales que no son por supuesto ninguno.